¡A bailar! ¡A bailar! Y con los que ahora vienes tú sí puedes practicar Tecnopaseíto resaltado Lento, lento, lento hace bailar Tecnopaseíto acelerado ¡Rapid, rapidito ya va! ¡A bailar! Que grite ese lao ¡Vienes tú de acá! Que grite todo el mundo Quiero a todos escuchar Que brinque ese lao ¡A bailar! Vienes tú de acá Muevaste todo el mundo Quiero a todos ver bailar Y ahí la tenemos ¡A bailar! ¡A bailar!